El infierno es el lugar en donde van a parar todas las almas de las personas que murieron en pecado para sufrir toda clase de castigos famosos que fueron vistos en el infierno. Michael Jackson Michael Joseph Jackson o más conocido como simplemente Michael Jackson nació en Indiana el 29 de agosto de 1958 y murió en Los Ángeles, California el 25 de junio del 2009. Fue un cantante, compositor, bailarín, actor y productor. Fue reconocido en la cultura popular durante más de cuatro décadas siendo reconocido como la estrella de la música del pop más exitosa a nivel mundial. Según se dice que Michael Jackson usaba un anillo llamado el anillo del diablo. Este le dotó de grandes habilidades para el baile y le dio un timbre de voz agradable para el canto. En el 2008 la pastora evangélica Zambrano Mora murió por 23 horas. Ella cuenta que fue enviada al infierno y desde allí vio al cantante Michael Jackson. Vio como Michael tenía el cuerpo deshecho y totalmente deformado y su carne se le caía en pedazos. Y al lado de él habían varios demonios. Estos lo hacían bailar aunque él no quería. Y estos demonios se reían a carcajadas de él. La pastora dijo que le estaba hablando en su idioma pero no le entendió y también decía que el cantante suplicaba por piedad. Juan Pablo II Karol Józef Wawstia o más conocido como Juan Pablo II nació en Polonia el 18 de mayo de 1920 y murió en la ciudad del Vaticano el 2 de abril de 2005. En el segundo aniversario de su muerte al sur de Polonia se encendió una hoguera cerca de la casa natal de Juan Pablo. Mientras se prendía la fogata un fotógrafo hizo una captura impresionante. Se dice que esta figura ardiente es el Papa Juan Pablo II apareciendo más allá de la muerte. La imagen dice a los creyentes que muestra al Santo Padre con su mano derecha bendiciendo. Una clara señal de que el Papa no estaba en la gloria del Señor. La pastora brasileña Yonara Santo y la joven ecuatoriana Angélica Zambrano Mora ambas aseguraron haber visto al Papa II en el infierno. Angélica quien estuvo muerta por 23 horas, el Señor la llevó al cielo y al infierno. Ella le preguntó a Jesús por qué el Papa estaba en ese lugar y Jesús dijo que era por haber negado que el infierno existe y por haber enseñado a adorar imágenes y estatuas cuando sabía perfectamente que en la Biblia dice que están prohibidos. Angélica vio que el Papa estaba tirado en el suelo boca abajo y a su lado habían llamas de fuego. En ese entonces una serpiente gigante entraba y salía por su garganta, mientras que el Papa intentaba gritar de dolor.